Muy buenas, aquí me vendría otro vídeo más Yo os traigo un vídeo muy bueno, especial, porque es una M.A.B. La cual me costó mucho de sacar, no voy a comentar el gameplay completo porque es una partida ya hecha La estoy grabada, la saqué del nuevo cine, pero bueno, no la voy a comentar entera como ya he dicho Hace cuestión de unos segundos, así que no, quiero mandarnos un saludo a un compañero y buen amigo Y a Papoy, que en esta partida con él y también con Lucha, que un fuerte saludo Así que bueno chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima Ya no vamos en cabeza Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.